Música A ti madrecita cantamos tus hijos, aunque ya en el cielo te encuentras con Dios. No falte tu bendición, toda tu familia hoy nos reunimos para dedicarte esta humilde canción. Música Rosario Rodríguez se quedó muy triste, falta tu presencia en su habitación. Gracias por el tiempo que me compartiste, así lo describe con muy gran dolor. Y que hay en el cielo, si Dios lo permite, también gozaremos de este grande amor. Música Este 24 de junio partiste, nunca imaginé que perdiera a mi madre. Así lo menciona Marina Benítez, que en el 2013 tuvo que dejarte. Para mi fue duro en no despedirte, lo que más me duele no pude abrazarte. Música Música